Atención a nuestros 100 seguidores que son los que van a ver y escuchar este programa y a comentar. 100 seguidores. ¿Es así? ¿Lo vas a ver? ¿Vas a ver los resultados? Señores, la pregunta que siempre me ha inquietado es ¿por qué el ser humano, los grandes desarrollos de la civilización han surgido durante los últimos 11.000, 10.000 años? Cuando el Homo Sapien, la especie que reinó, la que conquistó, a la cual pertenecemos, tiene unos 150.000 años ya establecida. Es decir, 150.000 años establecida y solamente cuando, si tú tomas un Homo Sapien de hace 150.000 años y lo traes y lo sientas ahí al lado de Helio. De este Homo Sapien. Tiene la misma característica. Pero un poco más peludo. Físicamente, bueno, sí, eso sí. Eso sí. Pero físicamente van a ser exactamente igual, biológicamente igual, genéticamente, intelectualmente igual o por lo menos la capacidad intelectual es igual. Entonces, ¿cómo es posible que 140.000 años el desarrollo humano intelectual fue tan poco y que solamente se explota durante una época específica que conocemos como el neolítico hace 12.000, 11.000, 10.000 años? Es decir, a partir de ahí se da algo y empieza una revolución en el desarrollo y en la civilización humana. Eso es una paradoja y es una paradoja que muchos arqueólogos se empezaron a preocupar por eso, a buscar la respuesta a finales de los años 90, que de hecho le dieron el nombre, la paradoja Sapien. ¿Ustedes creen que se debe a qué? Vamos a ver, Mario Herrera. No, hay muchos factores. Vamos a ver. Hay muchos factores. Tú puedes tomar en consideración, por ejemplo, el cambio ambiental drástico que, sabe que duró varios años, varios siglos, ¿no? Y el hecho de que a partir de una temporada en específica el ser humano pudiera establecerse. Recuerda que el Homo Sapien, nómada, al fin, no tenía la necesidad de acumular cosas, mucho menos conocimiento. Entonces, con el tema del cambio ambiental tenía que movilizarse y sobrevivir, entiendo yo. Hay muchos factores más. Por ejemplo, independientemente de la capacidad mental que teníamos como individuos, ¿qué capacidad teníamos de acumular conocimiento como sociedad? Teníamos en ese entonces. ¿La capacidad la teníamos? No, no, pero yo como sociedad, no mental. Porque pon tú, por ejemplo, que en una época X, donde el medio ambiente es muy agresivo, no te permite estacionarte para tú acumular el conocimiento de una generación a la otra, te veas en la necesidad de traspasarlo de la persona cercana a una próxima generación. Otros grupos sociales no tenían ese mismo nivel de conocimiento. O sea, ahí había una dicotomía. Y el tema de la capacidad de acumular conocimiento que tuviera en ese tiempo la humanidad tiene que ver mucho. Yo pienso que... ¿La capacidad o la necesidad? ¿Por qué? La capacidad la tenían. Quizá la necesidad te refieres tú. No, porque tú te hablando de la capacidad intelectual. Yo digo como sociedad, por ejemplo. Cuando una sociedad, por ejemplo, desarrolla tecnológicamente alguna instrumentaria para salvar conocimiento y traspasarlo a otras generaciones, es una facilidad que se le da para que el individuo, una sociedad, un grupo de personas, pueda 200, 300 años después no empezar de cero, sino que empieza a partir de un conocimiento que ya está establecido. O sea, las limitantes que tenía el ser humano en ese entonces para guardar ese conocimiento, que era una incapacidad para guardar ese conocimiento a futuro, es lo que obliga a una sociedad a revivir, a volver a adquirir la misma experiencia, ¿no? Entonces tuve que... Uno de los métodos para guardar sería la escritura. Claro. Escribir el conocimiento, mantenerse estacionado en un mismo espacio geográfico, ¿no? Para tú fomentar el desarrollo de tu, por ejemplo, hasta biológico de tu zona y no simplemente estás trasladando. Entonces, la evolución social, estamos hablando de que hay muchos aspectos de la sociedad, particularmente hablando, no solamente de la biología del homo sapiens, que dio pie a que como nosotros pudiéramos como un colectivo, ¿no? Avanzar socialmente. Yo entiendo que esa es la gran diferencia que hay. Hace 10.000 años, el ser humano empezó a utilizar las herramientas, diferentes herramientas, por muchas razones. Te repito, el tema medioambiental, los estudios científicos dictaminan que hace, bueno, más de 10.000 años, 10.000, 15.000 años, la situación del clima no es como es hoy. La temperatura de la tierra hace apenas 10.000, 12.000 años fue que bajó lo suficiente, o sea, se puso un nivel que es más habitable para el ser humano. No estaba tan drástico. Hace más de 12.000 años la tierra era muy fría por un lado, muy caliente por el otro y no tenía una temperatura promedio que permitiera la diversificación del ser humano y quedarse en un sitio, sino que teníamos que trasladarnos obligatoriamente por estaciones, porque el frío era demasiado o el calor era demasiado en esos tiempos. Hace un tiempo para acá, la tierra ya experimenta una temperatura más homogénea que ha permitido que se desarrolle ese nivel social que necesita el ser humano para establecerse. Y eso dio pie al desarrollo tecnológico. Quizá eso puede traer algunas cositas de por qué... El clima. Sí, el clima, entiendo yo. El clima es fundamental en eso. Vamos a ver, Delio. Mario dice que el clima fue uno de los factores fundamentales para que se disparara el desarrollo humano. El clima, bueno, en este caso el cambio del clima del que hablamos es cuando se calentó la tierra luego de la última era glacial, que fue hace unos 12.000 a 10.000 años, por ahí más o menos, en ese rango. Sí, que coincide con la revolución neolítica. Sí, exacto. Solamente que en este caso tendríamos que ver ese evento climático como una frontera, que es lo que marcaría un cambio. Tenemos estructuras como el Esfinge, que son de cuando el Sáhara era una selva tropical, que eso fue antes de la última era glacial. El ser humano ya era capaz de agarrar grandes rocas y montarlas una encima de otra y además tallarlas para darle forma de animales. Vamos a ver, el Esfinge está fechado a unos 6.000 años antes de Cristo, ¿no? No, no. 5.000 años. No, no. Esos son las pirámides. La Esfinge estaba ahí mucho antes. De hecho, cuando los egipcios surgen como sociedad, la Esfinge ya estaba ahí. La Esfinge solamente fue retallada por la cara de un faraón. La cara de un león, que ya estaba muy deteriorada, fue retallada para ponerle la cara de un faraón. ¿No fue la civilización egipcia que hizo la Esfinge? No, no fue. Bueno, fueron la civilización que estaba ahí, pero no eran egipcios. O sea, no se llamaban egipcios. Hace 600 años o 550 años, en esta isla estaban los taínos, no estaban los dominicanos. Y fíjate que pasaron por españoles, pasó por haitianos y luego que somos los dominicanos. No, no, no. La Esfinge de hace más de 12.000 años. Y una de las pruebas de eso es la alineación que tiene con la constelación de León. Vamos, espérate. Si dices que la Esfinge hace más de 12.000 años, estás entrando en el terreno no oficial, ¿ah? Sí, claro. No, estoy entrando en el terreno de la observación de la misma estructura de la Esfinge. La Esfinge presenta una erosión propia de una selva tropical, no de un desierto. Está bien, pero eso es una teoría, pero lo que quiero que aclare es que eso no es lo que oficialmente está avalado por la Asociación de Arqueólogos. Está fuera de gente. Una teoría alternativa, ok. Pero continúo. La Esfinge está desalineada con la constelación de Leo, que fue para la que se construyó. Hace unos 12.000 años sí estaría alineada. Y eso lo revisan los astrónomos, lo confirman. O sea, todo lo que estoy diciendo no será el relato oficial, pero son datos científicos reales, de estudios reales que se han hecho. Lo que pasa es que a los egipcios les interesa llevarse el crédito ellos como sociedad, pero la Esfinge es anterior a que los egipcios existieran como tales. O de un grupo diferente o de una sociedad diferente o que no había evolucionado. Bien, ahora bien, sacando eso aparte, que por cierto demuestra que la capacidad del ser humano existía desde antes de la era glacial. El evento aquí importante sería la invención de la escritura, que es lo que permite pasar fielmente el conocimiento y además de poder distribuirlo a toda la sociedad sin alteraciones e incluso ir más allá. Pero luego de la era glacial, durante la era glacial es cuando el ser humano se riega por el mundo. Es fácil caminar por encima de los océanos si todo está congelado. Luego de que se deshiela, la civilización humana o la especie humana queda regada en los continentes. Y ahí se la da una de otras. Y le permite desarrollarse uno por uno. Fíjense que en América tenemos pirámides que obedecen los mismos principios matemáticos y de ingeniería que la que tenemos en Egipto. Por lo tanto, la creación de ese tipo de estructura o la invención o los cálculos diseñados para hacer ese tipo de estructura son anteriores a la era glacial porque no tenemos grandes construcciones de piedras durante la era glacial. En la era glacial sería más importante conseguir comida que estudiar ciencia y matemática o que tratar de hacer grande monumento. No podemos cultivar, así que tenemos que vivir persiguiendo las manadas de animales para poder cazar y comernos la carne. Luego de que se deshiela, es que podemos establecernos en un lugar. Entonces ya tenemos el cultivo que va a crecer, se va a tardar meses y que nos garantiza la comida. Entonces podemos dedicarnos a otra cosa menos importante como aprender ciencia y desarrollarnos. Por supuesto, la diferencia es cuando ocurre. No, el clima sería la frontera. Antes de eso no estamos seguros de a dónde llegamos. Ahora fuimos capaces de hacer monumentos muy grandes. El de Stonehenge, por ejemplo, eso es de la época de la Esfinge. No, pero que al día de hoy son inexplicables. O sea, que hoy en día, hoy en día, hoy, 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 2023, no existe una maquinaria ni una tecnología que nos permita replicar ese monumento. Hoy, en el siglo XXI. Bueno, la verdad es que nosotros hacemos racacielos hoy. Sí, pero nosotros hacemos racacielos construyendo, por ejemplo, un muro bloque a bloque. Stonehenge, estamos hablando de que una sola pieza, una sola pieza de esa que está encima de ese monumento, no hay forma humana hoy en día de cómo levantarla y llevarla ahí. No hay una grúa con la que tenemos ahora, no hay. Sí, sí, Mario, sí hay. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Es una exageración. ¿Cómo una exageración? Pero aquí nosotros somos capaces de cortar una montaña en bloque y cargarla en camiones para luego molerla y traer minerales de esos bloques. Si tú me dijeras a mí que son, por ejemplo, que Stonehenge, una de esas grandes piñascos, ¿verdad? Está completa de X cantidad de bloques y se unió allá arriba, yo te entiendo. Ahora, hoy, en el siglo XXI, 2023, ¿con qué grúa? No, pero damos un ejemplo, ¿con qué grúa? Los bloques de la cantera con lo que se hace el cemento, por ejemplo, CEMEX, ahí en San Pedro de Macorís. ¿Del tamaño de Stonehenge? Desmontan unos bloques del tamaño de este salón, de la montaña, y luego los montan encima de un camión, que son unos camiones que la goma debe medir como cuatro metros de altura, solamente la goma, de diámetro, y le ponen una sola piedra. Pero te estoy hablando de roca enorme, mucho más grande que la de Stonehenge. Oye, ahora no, por ejemplo. Sí, señor. Está más grande que la de Stonehenge. Y la montan encima del camión y luego hago una máquina a la tritura, la piedra. Realmente eso tenía sentido hace 100 años, pero ya hoy en día queda probado que no. Lo que sí es inexplicable es que, ¿con qué tecnología contaban para ellos hacer eso? Ah, que lo que pasa es que no sabemos qué ocurrió antes de la era glacial. No sabemos a qué nivel se podía encontrar la sociedad humana antes de la era glacial y que se reiniciara todo producto de un evento cataclísmico como ese. Bueno, vamos a ver, la tecnología que ellos utilizaron, la tecnología que ellos utilizaron para hacer esos monumentos, pues entonces desapareció y la arqueología no ha encontrado rastros de esa tecnología. Bueno, si se te... ¿Desapareció? No, no recogieron y se fueron. Se te congela el planeta y tú tienes que dejar la cosa abandonada y preocuparte más por la supervivencia. ¿Pero dónde están? Oh, pero estamos hablando de más de 12.000 años. De la última herramienta de ese entonces tiene que haber quedado abandonada hace 12.000 años. ¿Usted espera que quede algo de eso? Bueno, los indicios, claro que sí, debe haber indicios porque quedan ruinas, un indicio de alguna instrumentaria, inclusive lo que se ha encontrado, arqueológicamente hablando, estamos hablando de baterías, pilas y herramientas muy similares a las que se utilizan hoy en día, pero construidas de manera, por decirlo de alguna manera... Rudimentaria. Pero tú ves un símil científico, ¿no? Una intención, utilizando químicos y tal, de su época, simulando cosas de ahora. Pero de la tecnología que se necesitaría para, te repito, poner en pie un monumento de eso, como el Stonehead, no hay un indicio de que existiera en ese entonces una maquinaria con ese tamaño y con ese poder que hoy en día no lo hay. Y yo te digo a ti hoy, por ejemplo, una de esas instrumentarias que hoy en día se utilizan para esos grandes barcos, estas bases que se hacen, mitades grandísimas. Yo te aseguro a ti que dentro, si tú lo das en ruina, dentro de 10, 15 o 20.000 años, tú vas a encontrar indicios de eso. No, el hierro se disolvería en los primeros 5.000. Los primeros 5.000 años el hierro va a estar disuelto. Sí, pero nada más no es el hierro, mi hermano. Estamos hablando de la construcción. Tú tenemos la conducción ahí, como el Stonehead. Dime qué tipo de tecnología, cómo yo lo hacía en ese entonces, si hoy en día está complicado hacerlo. Bueno, resulta que... Hoy en día no se podría hacer de la tecnología que yo conozco. Levantar un peñaco de eso, poner cuatro, ¿verdad? Y después luego levantarle cuatro o cinco de la misma dimensión, subirle y ponerlo ahí en forma equilibrada sin que se caiga. O sea, no existe una tecnología que te permita hacer eso ahora, a menos que tú la construyas bloque a bloque. Que hay teorías que hablan de cómo se construyó, por ejemplo, la pirámide. No son teorías. Es que es bloque a bloque, no una sola. Sí, son teorías porque yo no hice nada. No, no son teorías. Tú me dejas que tú le expliques. Mira, la gran importancia que tuvo el hallazgo de la piedra Rosetta es que tenía una disposición legal en las tres lenguas más comunes de esa época, o comunes me refiero, a la que pertenecían a las civilizaciones más importantes de la época. Resulta que la escritura egipcia era una de ellas. Entonces, toda esta teoría de que el símbolo del que siguió qué significa tal cosa, todo eso se acabó. Porque teníamos un texto exactamente igual, copia, ¿verdad? En tres idiomas diferentes. Idiomas que conocíamos muy bien a fondo los seres humanos y además una versión en helográfico. Lo que permitió leer con precisión la pirámide, al por fin entender qué era lo que estaba escrito. Y resulta que en las escrituras egipcias tenemos descrito hasta la forma en la que ellos se bañaban, de dónde conseguían el agua para bañarse, cómo se manejaba. Y también se menciona cómo se levantaron monumentos como el obelisco que se levantó al sol y otras estatuas de Isis y de, no me recuerdo, no, Isis no, de la estatua de Ra y el que tiene cara de perro, que ahora no recuerdo el nombre de ese. Bueno, la cuestión es que esas estatuas se describe cómo se levantaron, cómo se tallaron con la piedra cotada en el suelo, cómo se transportó la roca hasta el lugar donde se talló, luego de que la tallaron, cómo le dieron la vuelta para seguirla tallando, luego se levanta y cómo le dan la terminación. Todo eso se describe, está escrito, la escritura de hace miles de años, que está ahí describiéndolo cómo se hizo. Y para levantarlo, por ejemplo, se hacían pilas enormes de arena y luego sacaban la arena de un lado para irla girando, la tiraban con soga hasta que por fin quedaba equilibrado y luego sacaban la arena que sobraba hasta que él llegaba a la altura que se quería. Eran trabajos muy difíciles, pero recuerda que estamos hablando de una civilización, de una civilización que creía más en la vida después de la muerte que en la misma vida que tenían ahora. O sea, que todo lo que ellos hacían era pensando en el infinito. Señores, pero, ok, yo lo más cercano a mi pregunta inicial, de por qué la evolución humana se disparó 10.000, 12.000 años atrás, cuando ya teníamos 140.000 años como Homo Sapien, con la misma capacidad intelectual. Esa pregunta, o sea, tenemos ya 15 minutos hablando. Yo creo que ya te lo habíamos respondido. No, o sea, lo único que ustedes me han dicho es que el clima fue un factor determinante. Es decir, cuando la Tierra empezó a ser un hábitat menos hostil para el hombre, el hombre entonces decidió ser sedentario y allí entonces tuvo tiempo para acumular conocimiento, para sentarse en un sitio y para concentrarse. Eso, ok, yo pudiera entender eso, pero tú me vas a decir a mí que en 140.000 años y de repente en un periodo de 2.000 años empiezan a hacer estas instituciones. No, no fue eso lo que te dije. No, bueno, vamos, sí. Si el monumento de Stonehenge tiene 10.000 años, ¿me entiendes? Y hace 140.000 años, pasaron 140.000 años y de repente ya en un periodo puntu de 1.000 años empezamos a hacer monumentos como el de Stonehenge o monumentos como el que está en Turquía, el del Gobi. ¿Cuál es tu punto? Algo pasó, algo pasó hace 1.000 años que marcó la diferencia de la revolución, de la revolución tecnológica. Una frontera, una frontera. Que tuvo la humanidad. O sea, fue muy poco tiempo. Bien, mira, según el Mahabharata, que es un libro antiguo con cierta connotación religiosa propio de la India, pero de la India del centro de donde surgió la humanidad, el Mahabharata narra la guerra entre unos, un conflicto entre hermanos por el trono y que provocó una guerra, el equivalente a una guerra mundial de la época. Se describen armas de destrucción que cuando se habla de los efectos en el Mahabharata parecen armas nucleares, pero se mencionan aparatos voladores en esa guerra. Es un libro, repito, ¿verdad? Que tiene cierta connotación religiosa que alguien podría considerar como mito, como exageración, podría ser que se haya un escrito de fantasía y que tantos años después la gente crea que fue algo que pasó de verdad. Ya eso depende de lo que cada quien quiera creer. Ahora, ese libro tiene cerca de 12.000 años, el Mahabharata, y narra cosas de antes de la era glacial. ¿Cómo puede tener 12.000 años si la escritura no tiene 12.000 años? Sí, la escritura cuniforme e incluso más vieja de ahí. Se han encontrado tablas aún más viejas. Sí, se han encontrado tablas muy, muy viejas. De cerca de 12.000 años. Bueno, el asunto es que... ¿Los sumerios fueron los primeros en utilizar la escritura? Sí, los sumerios fueron los primeros en encontrar... Donde se encontró la escritura, ¿no? Lo que pasa es que se han encontrado tablas más viejas y se han datado tablas más viejas. Porque resulta que el... Sí, pero eso de... Datar a través de lo no oficial. Bueno, lo que pasa es que lo oficial requiere de una burocracia que a veces toma demasiado tiempo. Y con la nueva tecnología se evoluciona muy rápido. Yo podría, a través de la tecnología de punta, saber cuándo se hizo esa tasa. Con una precisión de, si acaso, meses. Pero antes de que eso se pueda confirmar, que yo tengo razón con esa nueva tecnología, quizás pasan décadas. Antes de que se diga que sí, que es verdad, que eso puede funcionar así. Y entonces simplemente a nivel oficial. Mientras tanto, tenemos muchísimas pruebas. Es no oficial, puede tener sus errores. Pero el dato que tenemos de universidades, de otro tipo de científicos y de instituciones. Bueno, el asunto es que... En ese libro se narra una guerra de siglo XXI. Lo que nos podría hacer pensar que o estas personas tenían conocimiento de tecnología, o esa guerra ocurrió de verdad y fue el reinicio de la civilización, o quien escribió esa novela de ciencia ficción tenía mucha, mucha imaginación, que fue capaz de atinarle a tantas cosas reales. Eso sería, el producto de esa guerra es lo que según esos escritos provocaría la era glacial. Y un reinicio de la humanidad. La era glacial duraría varios siglos y luego surgiría la humanidad de nuevo. O sea que la capacidad para hacer cosas la tendríamos evidentemente desde el principio, lo que se echó todo a perder. Por alguna razón, que según el Mahabharata sería la versión oficial, cada quien puede creer lo que quiera. Yo la verdad que no sé. Pero los libros están ahí. ¿Eso coincide con la ciudad perdida del Atlantis? La verdad que no sé si el Mahabharata menciona el Atlantis. Pero Krakatoa se comió a una isla entera. O sea que Atlantis pudo haber existido. No sé. Y a veces destruido. Según Mahabharata. Mahabharata. Mahabharata fue... No, Mahabharata. Mahabharata. Sí, la tipa es baratísima. Te voy a pasar el número para que la contrate. Pero no, la verdad que sigue siendo una de las paradojas inexplicables para la ciencia. Hay mucha teoría, pero nadie tiene una confirmación definitiva. No, pareciera. Si nos vamos allá al séptimo arte, pareciera, pareciera que lo que aconteció fue que una civilización mucho más inteligente que nosotros intervino en ese periodo. Estuvo aquí, intervino, ¿no? Absorbimos conocimiento. ¿Y dónde está su tecnología? ¿Y la tecnología? Y nos quedamos. Bueno, está en el desarrollo de nosotros. Bueno, recuerden que ya en los últimos, en los últimos meses hemos tenido ya declaraciones incluso de, de personas que han comparecido ante el Congreso de Estados Unidos. Confirmando la existencia de ovnis. Exactamente. Tú sabes qué significa ovni, ¿verdad? Sí. Objeto volador no identificado. No identificado, pero... UFO, que como se dice en inglés, son las siglas de exactamente la misma frase. Es decir, si vuela y no sabemos qué es, es un ovni. O sea, cualquier chichigua que no podamos distinguir así rápidamente es un ovni. Sí, no, pero... No, pero... Chichigua, chichigua. Si tú sabes que es una chichigua, pero si tú no puedes identificarla, es un ovni. Sí, pero eso puedes pensar de que son inteligencia humana no identificada por quien la vio. No, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero lo único que significa eso es que vuela y uno no sabe lo que es. De ovni, porque se está hablando a la humanidad, no a un ser humano que ve algo volando. Estamos hablando que si hay algo que está en los cielos volando y la humanidad no puede identificarla, se define. No, no, el término es militar, es de uso militar ese término. Sí, pero... Algo que vuela y que tú no puedes identificar es un ovni ni el término es militar, no es científico, ni humanitario, ni de uso civil. Sí, pero los que fueron a comparecer ante el Congreso... Eran todos militares. Y dijeron que ellos no tenían duda en que era inteligencia no humana. Entonces, ahí... Eso es una opinión, pero habría que ver dónde está la prueba de lo que ellos quieren. Bueno, pero por primera vez personas van al Congreso a decir esto, o sea, ahí se está debatiendo el tema. Sí, sí. Entonces, realmente, si eso se llega ya a dar como cierto, si hay inteligencias que nos están observando desde hace tiempo, entonces, yo creo que... Que nos visitaron como astronautas. Que eso sería una de las explicaciones más lógicas para ese desarrollo, para esa chispa que nos hizo desarrollar en diez mil años el intelecto humano y la civilización humana. Porque, recuerda tú que, o sea, se dieron en paralelo, los del desarrollo se dieron en paralelo. Por ejemplo, la agricultura se dio prácticamente en paralelo en Mesopotamia, pero también en América. Porque depende del clima. El clima cambió y fíjate que las civilizaciones más desarrolladas son las que están más cerca del Ecuador, que fue donde se estabilizó el clima primero, donde el clima comenzó a templarse. 150 mil años no había... La era glacial fue hace 12 mil, 150 mil años. Sí, pero había espacios cultivables. Bueno, yo mencioné lo de la Esfinge y ustedes insisten en que la Esfinge no... Esto no era una bola de hielo siempre. No, no, ya se congeló, descongeló, descongeló, descongeló. se habían espacios. Avanzaba, sí. Habían espacios en el tiempo donde... Próximo al Ecuador, exactamente, donde se construyeron los grandes monumentos megalíticos que tenemos. En 150 mil años habían espacios cultivables en la tierra. Habían espacios que se pudieran dar el desarrollo que se dio en los últimos 10 mil años y no se dio. No habían las condiciones porque estamos hablando de época en donde en cualquier momento te invadían. Las personas que vivían en los lugares más fríos donde no había comida podían venir a matarlos a todos para quedarse con el terreno donde se era cultivable o simplemente venir a robar el alimento y el ganado. O sea, estamos hablando de una era en donde sobrevivir era la prioridad y tu único depredador no era un tigre colmillo de sable que se extingue precisamente durante la era glacial. No era ese tu problema. Otros humanos eran posiblemente el peor de tus problemas porque el ser humano era capaz en ese entonces de cazar a un mamut. Entiendo. Se cree que el colmillo de sable lo extinguió el ser humano para usar su piel. Entiendo, pero el avance Ya teníamos herramientas en ese entonces. El avance en la civilización fue extremadamente por decir casi nulo lenta. Extremadamente lenta. 140 mil años. 140 mil años. Eso es inexplicable. Aunque La diferencia en la velocidad de la evolución en los últimos 10 mil años en comparación con los otros 140 mil es vertiginosa. Entonces eso ¿Qué tú me dices de los últimos 50 años? La evolución que hemos hecho en los últimos 50 años. No, pero si tú la proyectas 50 no en los últimos 100 si tú la proyectas No, no, en los últimos 50 olvidate de los últimos 50 últimos 50 Sí, pero que si tú la proyectas De la Segunda Guerra Mundial para acá te lo voy a poner la proyectas Tiene razón de ser Tiene explicaciones Sí, porque de eso es lo que hemos vivido recientemente Sabemos que fue lo que pasó Pero lo que pasó antes no lo sabemos Exactamente Entonces tú no puedes pensar en que no teníamos esa que podíamos haberla tenido Por eso mencioné libros tan ancestrales como el Mahabharata que menciona de que sí teníamos la tecnología y de que todo se echó a perder producto de una guerra que terminó luego de que se usaran unas armas de grandísima destrucción terminó provocando una era glacial Sin embargo, hoy en día El caso de Notre Dame pertenece a una falacia llamada Falacia de Franco Tirador Bueno, ahora tú tú lo puedes desmuntar todo No, lo que pasa es que Notre Dame no describe nada Notre Dame dice una frase que le buscan Si tú le buscas la quinta pata a esa frase entonces sí tú puedes encontrarlo Y Da Vinci que fue quien ideó el carro Da Vinci fue ahorita Pero mi hermano estamos hablando de cosas que no existían que se la imaginó Sí, pero que Da Vinci fue ahorita las catedrales ya existían Las catedrales ya existían cuando Da Vinci dibujó Sí, pero existía el carro cuando él lo concibió Bueno, el carro tirado por caballo Sí Tirado por caballo Sí Mi hermano el vehículo automóvil Pues que Da Vinci nunca dibujó un motor de combustión interno La diferencia entre el carro a caballo y el automóvil El tanque de guerra de Da Vinci no es funcional El tanque de guerra de Da Vinci es un disparate de ingeniería Si tú lo revisas Obviamente El concepto El avión él ponía que donde están los motores que lo dibujo igualito iba gente no motor y no es eso que estamos hablando de la concepción o sea, su imaginación imaginó una nave metálica no orgánica que volaba en los cielos y llevaba gente Sí, pero estamos hablando de que él lo imaginó en una época mucho más reciente En este caso si esa civilización no se reinició nunca y el Mahabharata es solamente una novela escrita por alguien este alguien lo escribió en una época en la que andábamos envuelto el trapo en la edad de piedra cazando animales Bien, estamos de acuerdo los tres estamos de acuerdo de que hubo una intervención no humana No, no estamos de acuerdo de los tres una intervención no humana Pero tú me estás hablando de que hubo un libro mal No, no exactamente sí Yo lo que estoy hablando es ustedes no me han entendido es de un reinicio de la civilización la humanidad se desarrolla hasta un punto luego producto de una guerra muy grande con armamento muy poderoso Sin intervención de otra inteligencia No, no yo no he mencionado inteligencia externa Estoy hablando de la humanidad y sus conflictos Pero déjame resumirte por favor A Einstein le preguntaron en una ocasión que en base a su conocimiento qué arma él creería que sería la que culminaría con una tercera guerra mundial tomando en cuenta que la bomba atómica fue la que culminó con la segunda Einstein dijo que él no tenía idea de cuál podía ser Ahora que de lo que él sí estaba seguro es que la cuarta guerra mundial se pelearía con piedras y palos Si se tiene un armamento lo suficientemente poderoso lo que sobreviva de la humanidad va a tener que reiniciarse Muy bien Tú lo que quieres decir es que el desarrollo humano se dio en su en el momento lógico ¿no? Durante 40 mil 140 mil años nos desarrollamos pero que un evento un evento cataclísmico que reseteó la civilización Correcto eso es lo que sostengo según el Mahabharata En un momento hubo intervención no humana Exacto Eso es lo que quieres decir Elio Ese es mi posición Ese es tu punto No porque define no humana porque estamos en una inteligencia una civilización Una civilización que se desarrolló intelectualmente durante 150 mil años o por lo menos Digamos que extraterrestre No intervención extraterrestre Por lo menos durante 100 mil años Vamos a ver Se desarrolló durante 100 mil años Vamos a suponer que sí Y hace 50 mil años hubo esa guerra que tú dijiste Hace Sí, hace unos 15 mil más o menos sería Bueno Y la se recetó Porque fue antes de la era glacial Si producto de eso es que ocurre la era glacial pero no es que ocurrió esa guerra y el planeta se congeló Eso es una versión según el Mahabharata Sí, sí, eso es una versión según el Mahabharata Pero eso descarta descarta intervención extraterrestre Pero son libros que son realmente muy viejos Sí, lo que está diciendo Delio Es decir, descartaría Pero ok Ahora bien Si nos repetimos a lo que conocemos científicamente a lo que se ha comprobado a través de los años Estamos hablando De que eventualmente que sí hubo un tema medioambiental ¿Verdad? Muy fuerte en el planeta Tierra completo Lo que conocemos como la era glacial Entonces si tenemos un desarrollo vertiginoso a partir de ahí para que que tiene mucho que ver y ahí es donde yo hago énfasis tiene mucho que ver con el medioambiente ¿no? Con que el clima fue amigable para que los seres humanos pudiéramos establecernos y pudiéramos ya no sobrevivir el día a día sino gestionar lo que es una sociedad ese choque fue lo que lo que trajo ahora bien eso no quita eso no quita a que hay cosas antes de ese periodo que influyeron para que nos desarrolláramos como estamos hoy que todavía al día de hoy no tienen una explicación precisa ¿por qué? porque hace 10.000 12.000 años estamos hablando de que acontecieron situaciones se desarrollaron cosas en el planeta tierra que distan mucho del nivel de desarrollo intelectual como sociedad que teníamos en ese momento que al día de hoy no se puede explicar que se cree que teníamos entonces la única explicación que tú que tú puedes llegar a una conclusión que puede ser unísono para todo el mundo es que hubo una hay una inteligencia social en ese momento un desarrollo de inteligencia en ese momento que no era la que tenía el homo sapien en ese momento que pudo haber sido producto de una civilización humana igual que se había desarrollado con anterioridad y que por el evento que dice Delio prácticamente esa presencia se reinició y con los vestigios que había desarrollo nosotros nuestra nueva sociedad pudo avanzar hace 10.000 años de manera rápida o una visita extraterrestre de una inteligencia superior a nosotros muy parecida que tuvo de paso eso explica mucho de las informaciones y de los dibujos que hay de las diferentes civilizaciones que se datan en la historia de la humanidad una especie de astronauta vino de visita con otro nivel de inteligencia se topó con una civilización humana aquí en el planeta con una inteligencia parecida pero con un desarrollo inferior y con algunos vestidos de ese desarrollo para ellos estacionariamente después moverse para donde iban o volver a su localidad y dijeron bueno hacemos esto aquí nosotros llevamos 100.000 años de evolución a esta gente hacemos esto para nosotros mantenernos aquí en el corto periodo de tiempo que vamos a durar 10, 15 años en investigación y no fuimos y no dejaron ni siquiera rastro rastro nos dejaron para nosotros como civilización en ese momento que no podíamos seguir la pista y el rastro a una gente con un nivel de desarrollo tecnológico ni registrar esos eventos correcto claro ahora la teoría de Helio tiene una parte muy débil y es que si decimos que hace 50.000 años había una civilización superior ya con conocimientos muy avanzados de la misma humanidad tan avanzados sería de la humanidad tan avanzados que pudieron destruirse mediante una guerra global con armas nucleares y todo evidentemente de Helio hubiesen quedado vestigios de eso los arqueólogos son capaces de decirnos nosotros que hace 65.000 años un meteorito que impactó y extinguió a los dinosaurios si pueden ser capaces de dar con esos vestigios imagínate tú un evento catastrófico de hace 50.000 años y que se han encontrado restos o sea no hay forma de que toda una civilización tecnológica avanzada desaparezca de la faz de la tierra sin dejar cero rastros fíjate que el mito del Atlantis que es más o menos lo que tú quieres dejar dicho el Atlantis se parece mucho sí pero fíjate que los autores del mito la sumergen dentro del mar cuando para guardar el mito para salvaguardar la veracidad del mito claro porque el océano es una de las cosas que menos el ser humano ha podido explorar sí conocemos más del espacio que de la profundidad del océano lo guardan en el océano ahí bueno queda la duda porque no se ha llegado porque no hemos llegado en mucho tiempo pero todo lo que sea posiblemente no sea físicamente posible llegar todo lo que sea evento que tape la arena la tierra con el tiempo los seres humanos han descubierto casi todo eso es así el tema del mar es por la imposibilidad física de uno mira lo que ha pasado con el tema del titanio imagínate si un barco que se hundió y estamos con una lucha con eso está ahí mismo entre comillas está ahí mismo está ahí mismo eso y mira todo el desastre lo difícil que es llegarle sí bien nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Delio Medina José Maracayo suscríbete comparte y comenta p p p p p p p Gracias.